La directora del Centro de Salud, Irma Narváez, informó que recibió a funcionarios de la Gerencia Regional de Salud, quienes inspeccionaron las instalaciones y constataron las deficiencias en infraestructura, camas, sillas y otros enseres que presenta dicho nosocomio. El día de antes de ayer y ayer hemos recibido la visita del gobierno regional y de la gerencia con un equipo de técnicos como son ingenieros, los arquitectos para poder evidenciar cómo se encuentra nuestro establecimiento de salud. Ha sido una visita muy fructífera porque ellos han podido evidenciar en realidad esta infraestructura que ya tiene más de 30 años y que cumplió ya su tiempo, pero que actualmente ya es imposible poder atender con esta infraestructura en la cual nosotros tenemos. Ahora díganme, básicamente también esta visita es con la finalidad de agilizar ya una nueva construcción, en la cual ya nos decía la señorita arquitecta Amalia Díaz que había la proinversión. Entonces eso sería muy factible para hacer una realidad directora de un nuevo centro de salud aquí en nuestro distrito. Este equipo ha venido a hacer el diagnóstico situacional de cómo se encuentra nuestra infraestructura y bueno, gracias a ello, ellos van a hacer un preproyecto y se va a presentar a las instancias correspondientes para que se vea ya la parte económica para que pueda hacerse realidad este trabajo. Agradecemos también a las autoridades locales, a nuestro alcalde, al regidor, el doctor Víctor Miñano, quienes están detrás de todo esto y gestionando ahorita en realidad lo que es la parte del terreno, porque esa es un poquito la parte más difícil, pero ya haciendo gestiones y conversando con nuestro alcalde, pues ellos nos dicen que ya a mediados de mayo ya estaría este terreno, el cual se ha elegido entre el avícola Lescano y el Jardín 1609, ya estará listo a partir más o menos de la quincena de mayo para poder hacer ya ese trámite y se pueda donar ese terreno ya al Minza para que puedan empezar el trabajo. Directora, la realidad de este centro de salud creo que ya desborda a veces cuando hay muchos pacientes, ya no hay los espacios suficientes, está quedando, como dice, muy corto. Entonces, amerita pues ya un nuevo centro de salud aquí. Así es. Todo este tema se desnuda, digamos así, cuando nosotros estuvimos en la pandemia de COVID, ahí ya las autoridades se dieron cuenta de este escaso, digamos, recurso material que nosotros tenemos, incluso humano, se potenció de la mejor manera que se pudo, se ha hecho trabajos preconstruidos, digamos así, prefabricados, se ha tratado de poder enfrentar esta pandemia, tanto con recurso humano como infraestructuras improvisadas. Tenemos equipamiento y equipos oxidados, digamos obsoletos, que ya no están cumpliendo la función. La misma comunidad habrá podido ver las formas precarias en las cuales nosotros nos encontramos. Luego, ahora en este año, desde el año pasado empieza ahora esta alerta epidemiológica del dengue. Es otro problema árgido que estamos ahorita luchando y nuevamente nos encontramos, tal vez con un recurso ya humano, ya con más potenciado, pero la infraestructura y el equipamiento, pues es muy obsoleto, ¿no? Y eso nos dificulta bastante brindar una atención de calidad como se merece la población. Pero, sin embargo, ustedes ahí están siempre, como dice, enfrentando estas duras batallas que se han presentado en la vida y durante estos últimos años, en la cual, pues, se ha visto el trabajo, ¿no? Y, bueno, director, esperemos, pues, que todo sea una realidad y esperemos que las autoridades sigan, pues, haciendo este buen trabajo y, sobre todo, también la visita de este grupo de Jereza, que sea, pues, lo más saludable que se haga pronto ese hospital. Así es. Entonces, estamos con la esperanza de que, con toda la ayuda de las autoridades y nosotros también poniéndonos de nuestra parte para poder lograr este ansiado centro materno infantil de calidad para poder brindar una mejor atención a la población. Se espera, sin lugar a dudas, que existe un compromiso sincero por parte de las autoridades con el objetivo de mejorar la infraestructura y el tema logístico, hasta que se logre establecer el proyecto de la construcción de un nuevo centro de salud.